Indignación entre la comunidad ha causado el cuestionable actuar de un hombre residente de la vereda La Chava del Corregimiento del Llanito al amarrar a un perro con cinta pegante a un poste de energía eléctrica, manifestando que el animal le ha causado algunas incomodidades frente a su vivienda. Aquí está el perrito que amanece en mi casa, en la puerta de mi casa cagándose todos los días, miándose y cagándose. Asegura el sujeto que en varias oportunidades había hecho el llamado a la dueña del perro, sin embargo, y según se menciona en el video, no se había hecho nada al respecto para corregir la situación. Se le dijo a la dueña, le llamó la atención para que por favor amarrara al perrito y no lo amarraron. Entonces aquí se lo dejó yo amarrado para que ella venga y vea como es que se amarró un perrito cagón. Ante este caso, que ha sido denominado como maltrato animal, usuarios de las redes sociales han mencionado que no se justifica el actuar de este hombre sobre este ser sintiente. Cabe destacar que este sujeto también habría amarrado el hocico del perro, impidiendo así que ladrara.